Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Brawlhalla. El día de hoy vamos a estar subiendo la Smurf hasta Diamante, este es el segundo episodio. Recuerden que el primero se los voy a dejar aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado para que vayan a verlo. Recuerden que si son nuevos por favor suscríbanse, activen la campanita que eso me ayudaría un montón y a ustedes les va a notificar cada que suba algún video. Dicho eso, ahora sí, comencemos con esto. Bien, nos toca contra un Artemis, vamos a ver qué onda. De hecho ese es el logo de oro 5 me parece, son 5 temporadas en oro. Bye. Sí que tiene su tiempo. Les comento, obviamente no voy a mostrar todas las partidas, me está tocando demasiado Ulgrim, de hecho no sé cuántas partidas voy con Ulgrim. Así que probablemente no muestre todas las partidas. Pero estamos a una partida, o sea, esta partida la gano y llegamos a oro. Así que estamos prácticamente ya en oro. Solamente me falta ganarla, que la verdad, muy difícil no la veo tampoco. Ok, sí, todo bien por ahí. Por ahora lo que son partidas oro, plata y todo eso son sencillas, son partidas que no me van a costar tanto. Cuando llegue probablemente a oro 5, platino, dependiendo de lo que me toque en random puede que pierda. Si me toca Ember o algo parecido, yo que sé. Como esta, esta serie la hago cada una semana. Entonces la otra semana va a haber otra rotación de leyendas. Entonces quiero ver qué es lo que toca. Por ahora vamos perfecto, de hecho estamos ganando bastante rápido. Tengo las 3 vidas, parece que le voy a hacer un trio stock, no lo sé. Pero tiene pinta de que sí. Y no tengo que tomar tanta concentración, al menos en la batalla. Creo que simplemente puedo ganar por inercia. Al menos por ahora. Ya luego me concentraré un poco más y será diferente, pero... Yo creo que al menos ahora... Puedo distraerme un poquito. Ok, perfecto. Ya, ya perdió ya. O sea, le queda un golpe. Aquí, bien. Perfecto, creo que ya somos oro, ¿verdad? ¿Oro? Sí, oro. Ahí está, rank up. Listo, vamos a la siguiente. Aliviado sea, por fin nos toca algo diferente. Bueno, nos tocó Linfei y nos tocó contra un cross. Este es oro. De hecho, tiene el loguito de oro 1. Bueno, el avatar de oro 1. Llevaba ya como 5 partidas que me ha tocado Wulgrim de corrido y estoy jugando random. Entonces... He subido algo de elo. Creo que no mostraré todas las partidas porque obviamente sería aburrido verme jugar con una misma leyenda en esos rangos. Como ya lo dije, en platino muy probablemente sea que saque el main o algo parecido. Pero en estos rangos pues no tiene sentido que saque main, la verdad. Pero bueno. Aunque me parece que en las leyendas de rotación ahorita... O sea, en las leyendas de rotación ahorita está Barraza, me parece. No sé. No creo que me toque. No creo que sea alguien tan salado como para que me toque. Pero bueno. Ok. Acá sí voy a tener que quitar un poco las armas porque si no se me va a complicar. De hecho, Linfei es de las leyendas que quitan menos, como ya saben. Y de hecho, no soy muy diestro jugando con Linfei. Así que tengo... Tengo que tener cuidado en ese sentido para que no me terminen ganando la partida. Aparte que no soy bueno con Catarse tampoco. Soy muy malo con estas armas. Así que o tengo cuidado o pueden ganarme la partida. Ok. Igual vamos llevando un poco de ventaja. Yo creo que bien por esa parte. Un golpe más. Bien. Ok. Nada mal. Llevamos ventaja. Le queda una. Nosotros tenemos tres todavía. Quiero matarlo una vez. A ver si lo logro enganchar en algo. Que lo dudo, pero... Ok. Arriba. Perfecto. Bien. Fue un combo más o menos largo. Bueno, no fue un combo como tal. Fue un string. Pero fue un poquito largo. Creo que me salió bien. Igual, este de aquí ya está ya. O sea, ya está como para un golpe y creo que ya. Sí. Bah. No pasa nada. Linfei se desconectó. No pasa nada. Vamos a la siguiente. Bien. Voy con Artemis. Y me toca contra una Queen Knight. Ok. Acá tengo que priorizar el hecho de quitarle el arma. Lo lamento, pero sí. Lo que pasa es que Queen Knight aquí se está subiendo el daño. Y recordemos que no tengo mejoras de leyenda. Entonces aquí, por ejemplo, la Queen Knight. Me puede destrozar con tres signatures. Así que tengo que tener mucho cuidado. Al menos en ese sentido, por más de que sea oro, la leyenda le da ventaja en ese sentido. Porque solamente poseo cuatro de escudo. Y Queen Knight posee como ocho creo, me parece. Y está yendo con ocho de daño. Entonces sí. Priorizar mi cuidado. Al menos por ahora. Si priorizo eso, las dos primeras vidas, yo creo que la siguiente vida, pues todo bien. O sea, no hay problema. Puedo ganarla sin más. Pero al menos las dos primeras vidas las tengo que priorizar para al menos tener segura la batalla. Ok. Primera vida todo bien. No me ha bajado prácticamente nada. Creo que vamos perfecto. Al menos esta primera vida me ha salido bien. Yo creo que sí podemos ganarla, ¿no? Miren este error. Este error que está cometiendo la Queen Knight a cada rato. Es que solamente se vale de un solo combo. Y esto es un error que deberían corregir la gente que está en esos rangos. Está utilizando solamente el Sightlight para poder acercarse. Entonces, al menos en este caso, yo creo que si él no se hubiera centrado tanto en eso, podría haberme quitado un poquito más. Pero como está siempre repitiendo el mismo combo, no hay oportunidad. O sea, ya se sabe qué es lo que va a hacer. Entiende, ya uno ya sabe cómo es que tiene que esquivar. O sea, simplemente salto y ya está. Ni siquiera tengo que esquivarlo, de hecho. No es como que sea mucho trabajo. Entonces, si tú eres usuario de lanza, yo creo que deberías cambiar ese hábito. De solamente utilizar el Sightlight. Que es este ataque lateral de lanza. O depender siempre de ese ataque de las patadas que hacen en el aire. Ya que no es ni siquiera el más óptimo para entrar tampoco. Aparte que es muy predecible si lo haces a cada rato. Entonces, si haces eso, cámbialo por tu bien. Yo no sé utilizar guadaña, pero miren que estoy atacando por arriba por el mismo hecho de que él está utilizando solamente el Sightlight. O sea, podría utilizar otro ataque. Pero estoy priorizando atacar por arriba porque él está repitiendo el mismo ataque. Entonces, por eso. Igual se mató, pero bueno. Dale, siguiente. Bien, a este Mordex es tan salado que le ha tenido que tocar contra mi Barraza. Y en este sí tengo mejoras. Porque con esta cuenta fue con la que hice el Carreando a un Oro hasta Platino. Así que tengo mejoras del Barraza. O sea, no es una cuenta totalmente nueva. En realidad. Pero la utilicé para la serie que hice hace como dos meses, creo. Con Guerrero 89. Para subir el... El de Carreando a un Oro hasta Platino. Pues para ese video lo utilicé. Bueno, para esos videos lo utilicé esta cuenta. Entonces, tengo las mejoras de Barraza. Está dependiendo de los costados. Nada mal. La verdad. No está nada mal. Pero... Hay que tratar de... Hay que tratar de... De todas maneras... Ganarle la partida. Ok, ahora que estoy con Blaster yo creo que puedo normalmente dejarle... Normal, ¿no? O sea, las armas. Yo creo que no va a hacer mucha diferencia realmente. Si le dejo un arma o no. No creo que haga diferencia. Ok. Nada mal. Perfecto. Ya está como a uno. Yo creo que ya... Si le doy... O sea, uno pero que sea contundente. Porque si le doy así nomás. A ver, espérate. Subí mal. Downer, ¿verdad? Espérate. Si sigue abajo, downer. Ok. Sí. Cuando se mantienen abajo es simplemente bajar... De manera veloz y hacer el downer nada más. Y como veo que se mantiene ahí en... Fuera del stage. Ahí en la parte de abajo. Es fácil de hacerlo. Simplemente hay que reaccionar rápido. Tengo un poco de lag. Tengo un poquito de lag. Nada que no se pueda arreglar. Perfecto. Ok. Va a matarlo una vez ya. Pero yo... Creo que un Signature y muere, ¿no? Un maldito Signature que le de bien. Yo. Sí. Nada mal. La verdad. Me quitó una vida. Pero bueno. Yo creo que por acá lo dejo. Hemos llegado a oro 2. El día de hoy. Hemos pasado de estar en plata. 1.300 y no sé cuánto. Creo que 1.310 por ahí. Creo que comencé. Y ahora estamos 1.459. O sea, casi como 140 de elo por ahí. Así que yo creo que por el día de hoy ya va a estar bien. Espero que les haya gustado este video. Recuerden que si les gustó pueden dejarme su like. Suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Activar la campanita para que les llegue una notificación. De cuando suba la tercera parte. De esa serie. Y recuerden que la primera se las voy a dejar en la descripción. Aparte por favor miren este video que les voy a dejar arriba. Que es de mi otro canal. Y nada más. Nos vemos en la próxima gente. Cuídense mucho. Chau. Ey tú. Antes que te vayas. Recuerda que puedes hacerte miembro del canal en el botón unirse de acá abajo. Y también puedes seguirme en mis redes sociales. Ahora sí te dejo. Nos vemos. Chau. 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 Chau.